Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció que se retirará de la política una vez que termine su trienio en dicha alcaldía. Posterior al escándalo que se suscitó después de la represión sufrida por vecinos, adultos mayores e integrantes de un grupo sonidero por parte de empleados de la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas afirmó que no buscará otro cargo público al finalizar su gestión como alcaldesa en octubre de 2024. La política mexicana es un asco. No aspiro a nada más que terminar bien este trienio, hacer todo lo correctamente posible. ¿Se va a retirar de la política? Sí, sí, definitivamente. Estas fueron las declaraciones de la funcionaria durante una entrevista con W Radio en el programa Así el Hueso. Sandra Cuevas declaró que ahora que se ha inmiscuido en la política, se ha dado cuenta del por qué el país no avanza. El 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados y la vida es muy corta como para desperdiciarla en estarse afanando en tener poder o dinero. La funcionaria expresó que para ella lo primordial es el bienestar de su familia y no su cargo público. Para mí lo más importante es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. Añadió que su temperamento no le permite estar en un lugar que genera tanta violencia, odio y problemas. Sandra Cuevas se ha visto inmiscuida en múltiples escándalos. Algunos usuarios en redes sociales la han tachado de autoritaria y arbitraria. El suceso más reciente tuvo lugar el domingo 19 de febrero, cuando se dio un enfrentamiento entre funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, vecinos y adultos mayores, debido a la prohibición de sonideros en el kiosco Morisco por parte de Cuevas. En redes sociales también ha sido exhibida, golpeando a ciudadanos por llamarla señora y no doctora. Además de ser expuesta arrojando pelotas con billetes de 500 pesos a ambulantes y locatarios que asistieron a un evento realizado de último minuto para evitar que se realizara una manifestación vecinal que exigía su renuncia. Además, recientemente le fue encontrada propaganda en contra de Claudia Sheinbaum y Cuevas expresó que le partió a la jefa de gobierno de la CDMX. Tras darse a conocer su promesa, usuarios en redes sociales la instaron a cumplir su palabra, a presentarla por escrito, a no esperar los 20 meses que le quedan en el cargo y renunciar lo más pronto posible. En respuesta, Cuevas dijo que prefiere viajar y estudiar, en lugar de defender a políticos que ignoran a los ciudadanos. Exactamente, prefiero viajar, estudiar y seguir trabajando feliz para mi país, mientras tú continúas con una vida miserable, defendiendo a alguien que ni te conoce y ni le importas. Saludos. Pero cuéntanos, ¿qué piensas de las declaraciones de Sandra Cuevas sobre retirarse de la política? ¿Crees que debería terminar su gestión o renunciar antes de lo establecido? Te leemos en los comentarios.